¿Qué publica en Negocios en tu Mundo? En el sitio web deberíamos tener una periodicidad lo más corta posible. ¿De qué depende? De la capacidad de proceso que tiene cada una de las empresas para producir contenido. ¿Qué tono de comunicación vamos a utilizar en el sitio web? Es un tono exactamente igual al mundo físico, es decir, que el sitio web no es aquel canal digital en el que vamos a cambiar el tono de comunicación porque podemos confundir a nuestra audiencia. Ahora miremos entonces qué hacer con el blog con esos mismos aspectos, Juan. Juan, en el blog yo recomiendo que las organizaciones publiquen como mínimo una vez por semana. Ojalá fuese una periodicidad menor. Sin embargo, con una vez por semana ya empieza a tener una presencia en digital que le permite generar sus beneficios de tráfico a través de motores de búsqueda y de contenido fresco en el sitio web. El tono de comunicación ya cambia un poco porque se habla de un tono de comunicación que es profesional, que puede ser personal o profesional dependiendo de quién esté firmando el artículo del blog. Si lo firma el blogger es un tono personal, si lo firma la empresa un tono profesional. Vamos ahora con redes sociales. ¿Qué hacer en LinkedIn? Juan Carlos, LinkedIn es la red social más racional de todas las existentes y esto hace que las organizaciones no podamos tener mensajes demasiado cercanos y cálidos como el uso de emoticones, el uso de memes, porque no son adecuados en esta red social. ¿Y en cuanto a periodicidad en esa red? En cuanto a periodicidad, yo recomiendo mínimo una publicación diaria. Ojalá tuviéramos la posibilidad de hacer más. Recuerden, por ser un tono racional, pues es información de valor agregado lo que predomina en esta red social. Vamos ahora a analizar Twitter. Juan Carlos, Twitter es la red social que sigue hacia el tema, hacia el lado emocional y esto lo que hace es que debe predominar la información de valor agregado para la audiencia y en cuanto a periodicidad deberíamos tener al menos dos publicaciones diarias. Ojalá se pudiese hacer más. Se debe recordar que podemos hacer curación de contenido porque todo el contenido no tiene que ser propio. En cuanto al tono de comunicación, vamos a utilizar un tono que sea informal, pero informativo, porque Twitter es un canal que se favorece con el tiempo real. Hablemos ahora, Juan, sobre Pinterest. Pinterest es una red social que permite hacer curación de contenido muy fácilmente, es decir, utilizar contenido de terceros. ¿Por qué? Porque cuando uno toma contenido de otro autor, simplemente lo está mostrando en su cuenta de Pinterest sin duplicar la información y esto permite que podamos publicar con mucha frecuencia. Sin embargo, lo mínimo que deberíamos publicar sería una vez cada dos días. Ahora, para el contenido propio, yo sugiero que se hagan infografías, que es un contenido muy apropiado para Pinterest, por lo menos una vez cada 15 días. ¿Y qué podemos decir, Juan, acerca de Google Plus? Esta red social de Google ha venido en el tiempo en desuso y esto hace que no debemos invertirle muchos recursos. Yo recomiendo que al menos hagamos una publicación por semana porque definitivamente las personas que la utilizan es para estar informados y no está siendo muy utilizado hoy en día. Ahora, es muy importante, Juan Carlos, no abandonarla porque si tú como marcas no ocupas el espacio en Google Plus, va a venir otro a suplantar tu empresa. Vamos a hablar ahora de una de las redes que son las más utilizadas, como es el caso de Facebook. ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Y qué debo publicar? Juan Carlos, Facebook es la pionera entre las redes sociales y esto hace que está mucho más del lado emocional. En ese sentido, mi recomendación es que sea al menos dos publicaciones diarias de lunes a domingo. ¿Qué tipo de publicaciones deberíamos hacer? Publicaciones que tengan que ver con el tema emocional. El objetivo principal va a ser acercar la marca a la audiencia. Y en ese sentido, pues todo lo que queramos decir en la organización, meterlo por el tema emocional para poderlo comunicar en Facebook. Juan, vamos ahora con Instagram. ¿Qué podemos decir? Instagram es una red social también muy emocional, inclusive más que Facebook y está siendo muy utilizada por personas jóvenes. Entonces vamos a utilizar al menos una publicación por día de lunes a domingo porque se utiliza en momentos de ocio. Y vamos a utilizarlo también con información muy emocional. Es decir, mientras que usted en Facebook puede utilizar, por ejemplo, fotos grupales donde la gente muestra actitud y un poco de frescura, en Instagram funcionan muy bien las selfies al momento de cubrir la información que requiere la empresa. Juan, ¿y cómo debe ser ese manejo en cuanto a lo comercial? O sea, porque yo genero unos contenidos que agregan valor, pero también como empresario quiero vender. ¿Cómo hacerlo de manera estratégica? Juan Carlos, mi recomendación siempre es que el tema comercial no sea lo predominante en las redes sociales, sino que entreguemos mucha información de valor, información de relacionamiento y también información comercial. Y esto hace que un porcentaje máximo en lo comercial puede ser el 25% de las publicaciones. Hay redes sociales como LinkedIn, donde la gente es más adversa a lo comercial. Entonces, recomiendo que se reduzca de manera significativa ese porcentaje. Juan Carlos Mejía Llano, muchísimas gracias por ese tema tan interesante. Juan es un gran influenciador a nivel de Hispanoamérica. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.